A ustedes les mandé este archivo. ¿Está más bien ahí, compañeros? Sí. Perfecto. Bueno, este va a ser mi base para yo poder amueblar, en este caso, la casa que estoy levantando. La abundancia 3D. Este es uno de los muchos muebles que yo puedo o hacer o descargar, copiar. O sea, cualquiera de los dos es válido, compañeros. Es un consejo, no es el mejor, pero sí, es un consejo. En Scratch la mayoría de muebles están en internet, ¿sí? Entonces usted los puede descargar. Como usted mismo puede hacerlos. El problema de hacerlos es que le lleva mucho tiempo. Eso es lo que tiene, lleva mucho tiempo. En este caso vemos lo que es una habitación, vemos lo que es un servicio sanitario, vemos lo que es la sala y el comedor y vemos lo que es una cocina. ¿Estamos bien ahí, compañeros? Y nosotros tenemos una casa que casualmente solo tiene muebles, no tiene muebles, solo tiene muros. Entonces la clase el día de hoy va a ser proyecto mudanza. El proyecto mudanza quiere decir, en este caso, que voy a pasar muebles, el archivo exacto a la obra. ¿Cómo lo voy a hacer, compañeros? Entonces, si yo ven en este caso y selecciono cualquier mueble con este caso, que es la... La rechita. Y miren, se dará cuenta que no está ni en bloque. Este sí está en bloque, miren. Este sí está en bloque, pero la cama no está en bloque, miren. El comedor, ¿sí? Hay algunos que sí, hay otros que no. Si yo, por ejemplo, aquí que estoy con la sala, miren. Está hecho cualquier sillón, yo le puedo dar control C, que es el atajo, ¿verdad? Para copiar, y control B pequeña, el atajo para pegar, miren. Aquí sí notaré, en este caso, que el sillón sí está hecho como un bloque, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos para desbloquear esta, o? ¿Cómo lo hacemos para desbloquear? Perfecto. Yo les recomiendo que todos los muebles estén en bloques. Y es mucho más fácil trasladarlos de un archivo a otro. ¿Estamos bien ahí? Entonces, en este caso, se me hace más fácil como la sala. Profe, pero eso es igual que el AutoCAD, que ahí le damos control C, y en el otro de nuestra casa le damos control B. Así es. Pero en este caso, miremos acá, con la cama, y miren esto. Está hecho un poco planito, y ahí cómo le hacemos. Entonces, le voy a dar clic en un extremo, clic en el otro extremo, y voy a seleccionar todo esto, miren. Le voy a dar control C, que es copiar. Me voy a un espacio, en este caso, de esta casa, y le voy a dar control de pequeña. Miren. Me copió lo que seleccioné. Pero yo no quiero esas líneas que están afuerita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Con el borrador. Voy a borrar las líneas, valga la redundancia. Que no quiero. Que aparezca en el chat. Miren, todo esto la que estoy haciendo es borrando, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí, compañeros? Vamos a intentar. Voy a borrar, miren. Voy a borrar. Voy a venir aquí, seleccionar por partes, y suprimir. Y aquí prácticamente, si ya tengo lo que es la cama, y en este caso, las necesitas de noche. Y yo quiero que esto sea un bloque, compañeros. Entonces, voy a venir, voy a seleccionarlo, clic en un extremo, clic en el otro. Y me voy aquí, compañeros, miren. Donde dice, Mike Company. O en este caso, es dos, la sexta casilla, que es un cubo. Y en este caso, está con líneas azules. Se los voy a marcar acá, miren. Todos tenemos, en este caso, esta función, este comando. No. ¿No? ¿Ya lo vieron? No, a mí no me sale. ¿No le sale? O con el nombre, Mike. Mike, pero es hours. Sí. Le doy clic, y le voy a poner, en este caso, un nombre. Le voy a poner cama. Y le voy a dar crear. Ahora miren, yo creé un bloque. Igual que autocal, miren. ¿Estamos bien ahí, compañeros? Solo ahí, en esa opción, le damos, ya. Sí, sí, exacto, ya. Miren, ¿qué pasa si en este caso, yo quiero que la cama esté viendo para el lado de atrás? O en este caso, el sillón. Ah, se le iba a preguntar. Perfecto. Ajá, ¿cómo hago para girarlo? Voy aquí, compañeros. En este caso, donde dice, rotate. O rotar, ¿sí? Ratan. Ajá, ¿estamos bien ahí, compañeros? Que es una flecha. Dos flechas en un círculo. Ya me di cuenta, hijo. Le voy a dar clic aquí, compañeros. Y miren, me sale un combo transportador. ¿Estamos bien ahí? Le voy a dar clic en un punto. Le voy a dar clic en el otro punto. Y miren, ya lo puedo mover. Oh. O de forma totalmente, en este caso, a 90 grados, a 180. Entonces, miren, yo lo doy aquí. Y le doy clic. Y ahí ya lo roté. ¿Sí? Bueno, estoy rotando así, ¿cómo podría decirle? Lo estoy rotando mal. Eh, miren que el transportador esté de color azul. ¿Miren? ¿Miren? Ah, sí, me di cuenta mucho. Ajá. Que el transportador esté de color azul. Si está de color rojo o verde, usted lo va a estar rotando de otra forma. Por ejemplo, aquí ven. De color rojo, miren cómo lo roto. Pero a mí me interesa rotarlo de forma, en este caso, totalmente horizontal. Entonces, necesito, en este caso, fundamental que el transportador esté de color azul. En este caso, ya que haya sacado los muebles de esta casita, le voy a venir, voy a seleccionar todo lo que yo quiero. Le voy a dar Control-C. Y en este caso, me voy a ir al otro archivo de SketchUp. El que tienen ustedes levantados, 3D. Yo tengo un archivo X aquí, compañeros, miren. Que no está mueblado. Solo tengo muros. Este es un archivo de... No me acuerdo cuándo lo hice. Es un aluminio. Esto es lo que vamos a ir haciendo poco a poco. La que se va a... Puse un muéble. Puse un muéble, carnal. Sí. Aquí ya va dando Z. Pero en este caso, nuestro proyecto es... A mueblar. Yo voy a venir en este caso, compañeros. Y quiero amoblar, por ejemplo, esta planta. Entonces, le voy a dar ahora... Control-C, pequeña. Miren. Trasladé los muebles. Y yo traigo el otro archivo. ¿Qué es lo que me toca ahora, compañeros? Menearlos, ¿verdad? ¿Cómo las voy a mover? Está, miren. El comando move. Debe clic en la parte de abajo. Me va a dar, en este caso, un punto. Y podría ser un punto de referencia. En este caso, tener un post-up. Por ejemplo. Pero yo solo quiero menear la cama. Profe, yo solo tengo un problema. Dígame, compañero. Que no lo logro hacer bloque. No lo logro hacer bloque. Yo no lo intentaba... ¿Ah? ¿Quiere compartir pantalla? Va. Ya me he echado. Perfecto. ¿Alguna duda, compañeros, por el momento de participación? No. No me he nombrado. O sea que...